Mira, esta la han pedido muchísimo, muchísimo a través de YouTube y es Lo Mío No Pasa En la voz de Andrea Camacho Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pan de hermano Jesús, una reina valera Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Sigues buscando la manera de llenar ese vacío pero consumiendo veneno No hay nada de malo en hacerlo pero que tiene de bueno Tú te enviagas y te amaneces hasta perder el control Aquí nos fuimos de vigilia hasta que salga el sol Aquí nosotros amanecemos cantando No hay Dios tan grande como tú Alabando a Jesús, la luz que te alumbra Pa' que no estés más en su sombra En esta escritura solo su nombre se nombra Suena el pandero con los metales Esto solo es par y la noche te costales Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba Tan pronto se enciende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte Se alaba la luz de nosotros Jesús Nos sentamos sozotres en su nombre Hay poder Aquí nos fuimos de vigilia hasta que salga el sol Aquí nosotros amanecemos cantando No hay Dios tan grande como tú El Dios te invita a su casa, a llenos de mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa, la cruz te abraza En su amor su mensaje se basa Lo que permanece es lo del mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya No hacemos de otra manera Tu vivir subiendo las rocas Yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende Tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en mano Me asusten la reina Lo mío no pasa Lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa En enero hasta diciembre Hasta la eternidad, amén ¿Y dónde están? Los Pentecostales Bueno, ¿y qué canción quieren escuchar amigos de Generación Pentecostal Para cerrar este viernes de en vivo en esta sesión De y dónde están los Pentecostales? Les vamos a dar ahí cinco segundos El primero que escriba, ese se lee y esa canción se canta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Laura, a ver, ¿quién te apareció primero? Mafe, aquí Ladies Orozco nos pide la canción Quédate en mi casa Así que vamos a complacerla esta noche ¡Bravo! Bueno, vamos a complacerla con esta canción bien Pentecostal y bonita Vamos a cantar Abrán Abrán Fue amigo de Dios Dios amigo de Abrán Dios halló gracia en él Manoá, todos sus manos Le invitó a comer Después que Dios le habló También a la mujer Jesús used a beber Jesús visitó Jesús visitó La casa de saqueo Oscar Y yo tengo Es el mismo deseo Te invito a quedarte en mi casa cada día más Te invito a que mores en ella por la eternidad Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí Dígalo en su casa Si buscas un corazón, el mío está aquí Te invito a quedarte en mi casa cada día más Te invito a que mores en ella por la eternidad Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí Si buscas un corazón, el mío está aquí Si buscas un corazón, el mío está aquí Jesús, lo más grande que a mí Hoy me pueda pasar Es sentirte en mi ser ¿Cierto que sí? Para mí No hay con qué comparar Ese costo especial Que le das a mi ser Cuando tu poder Llega a un corazón Algo especial Tiene que suceder Se canta Se ríe Se llora De felicidad Cuando tu gloria divina Cuando tu gloria divina Comienza a llegar Es lo más grande Es lo más grande que a un hombre Le puede suceder Sentir la gloria de Cristo En todo su ser Yo te invito a quedarte en mi casa Cada día más Te invito a que mores en ella Por la eternidad Si piensas quedarte Dígale Quédate en mi Si buscas un corazón El mío está aquí Si buscas un corazón No El mío está aquí No 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 No